Si sabía que me mataba con su ausencia No sé cómo tan cruelmente me dejó Si sabía que su cariño me hacía falta Cómo fue que de mi lado se alejó Muchas veces he llorado en tus recuerdos Cuando pienso en la maldad de tu traición Aunque nada ganaré, seguiré llorando Seguirá sufriendo aquí mi corazón Dile amigo si es verdad que tú la quieres Si te inquieta o acelera el corazón No la dejes por favor yo te lo pido Que no sientas por favor la decepción Si sabía que me mataba con su ausencia No sé cómo tan cruelmente me dejó Si sabía que su cariño me hacía falta Cómo fue que de mi lado se alejó Muchas veces he llorado en tus recuerdos Cuando pienso en la maldad de tu traición Aunque nada ganaré, seguiré llorando Seguirá sufriendo aquí mi corazón Dile amigo si es verdad que tú la quieres Si te inquieta o acelera el corazón No la dejes por favor yo te lo pido Que no sienta por favor la decepción No la dejes por favor la decepción